Por el camino del indio Por el camino del indio Por el camino del indio Por tantos recuerdos lindos y por su memoria Un arriero solitario pasó por Altamirano Un dulce y monosal que usó busca de sus hermanos Arreando sus penas por no encontrarlo Se fue yendo despacito del pago entrebriando Se vende carando el día por el cerro colorado Y en las espinas de Churqui se estrella un rayo cortado Despierta la niera El lago en Chequeña San Francisco de Chañal también ¿Se entiende? Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento Y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo Allá en Tarrega vino Tal vez Santa Rosa Lo llora toda la pampa en una bordón Ahí anda con el tawar como los caminos del mundo Con una copia por danza Marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Por tantos recuerdos lindos y por su memoria